Hola, soy Maribel García y bienvenidos al Skinny Local, donde nosotros analizamos las cifras más recientes de nuestro mercado. Vayamos allá. Después de comparar varias veces los periodos de crédito de impuestos con el 2009 y el 2010, nos encontramos finalmente comparando dos mercados sin incentivos, y nos muestra que algunas cosas tuvieron resultados positivos, pero también que no todo es color de rosa todavía. Para esta misma época, en el año pasado, ocurría una importante dinámica. Así como la demanda de compra fue empujada hacia la primavera, las ventas y los precios respondieron favorablemente. Cuando expiró el incentivo, los niveles de venta decayeron, por lo tanto, el movimiento favorable de mayo 2011 podría tener más que ver con la baja del año pasado, que alguna mejoría de este año, pero al menos es bueno ver algunas cosas positivas. Las ventas pendientes se incrementaron el 13.2% desde mayo del 2010, llegando a 4,428 para el mes. Mientras que esto sugiere mejorar la confianza del comprador, es importante observar lo que sucedió en abril y mayo del año pasado. El inventario bajó 11.8% llegando a 25,636 unidades. Los niveles de inventarios se están preparando para alcanzar su nivel máximo de temporada. Como resultado, las viviendas con precios atractivos deberán tener un rápido mercado. Los precios han seguido un poco suaves. Se sugiere que en parte los consumidores con mentalidad en el precio todavía estén buscando buenos negocios. El precio promedio bajó 12.6% desde mayo del 2010, llegando a 151,950. Los meses de fuente de inventario subieron 11.9% a 8.5%. Todavía nos estamos ocupando de un elemento del exceso de provisión. Los precios se están ajustando por debajo, en el intento de despegar el exceso de inventario. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Me agrada su pregunta. El mercado tiene actualmente suficientes viviendas para suplir la demanda de compra de los próximos 8.5 meses. Pero las ventas están saliendo constantemente del mercado y los listados se siguen incrementando en este. En cierto plazo, hemos desarrollado un sistema de expectativas. Un típico vendedor quisiera moverse de 2 a 4 meses al poner su vivienda en el mercado. Por eso es considerado de 1 a 4 meses un mercado de vendedor, de 5 a 6 meses se considera balanceado y más de 6 meses es un mercado de comprador. En noticias relacionadas, el tipo de interés nacional cayó al 4.88% o en una tarifa fija a 30 años, mientras que el índice nacional de desempleo subió al 9.1% en mayo. A la economía se sumaron 54.000 trabajos, siendo un poco menos a lo visto en abril y menos de lo que los analistas esperaban. Necesitamos por lo menos 200.000 trabajos por mes para contener el desempleo. Pero un cambio positivo está ocurriendo, un crecimiento fuerte de trabajos y restaurar la confianza del consumidor son necesarios para tener el dominio del balón. Este fue el Skinny para las ciudades gemelas en el mes. Estén atentos para el próximo mes para conocer lo más reciente.